La Policía, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura en las últimas horas de dos bandas que delinquían en el sector de la cancha de Los Guires del municipio de Arauca. La Policía Nacional y la Armada Nacional con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, todo un trabajo articulado en donde dos organizaciones, dos bandas delincuenciales fueron desarticuladas, un trabajo detallado, meticuloso. Los investigadores de la Policía Judicial desarrollaron estas operaciones con el fin de poder atender esos requerimientos ciudadanos y en los lugares donde realmente la comunidad, las autoridades tenían la focalización para poder lograr comunidad de seguridad sin paz. 12 presuntos delincuentes fueron capturados, los cuales integraban dos bandas que se disputaban el territorio en la cancha de Los Guires. En esta oportunidad, 12 personas capturadas, dos bandas delincuenciales, en donde se dedicaban al tráfico, porte y comercialización de estupefacientes, atacando nosotros fuertemente el microtráfico, sacando de circulación dosis que iban a colegios, a lugares públicos, a parques y en especial a niños, niños y adolescentes. Las capturas se lograron por medio de allanamientos y se les incautó dosis de coca y marihuana y al mismo tiempo armamentos. Son registros y allanamientos a inmuebles, donde se logra la captura de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes, se les incauta también sustancia como cocaína, marihuana y bazuco. El trabajo de más de seis meses también logra que en flagrancia se logre la incautación de armamento, se logra la captura y la aprehensión de un adolescente. Y en sí, este evento importante, toda vez que hemos venido efectuando los diferentes consejos de seguridad departamental y municipal, avances significativos para que nuestras comunidades realmente estén seguras y en paz. Las capturas se lograron gracias a las denuncias hechas por la comunidad del sector.